Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta. Quiero que sepan que nos estamos preparando para la exposición Florecer, que comienza el 2 de agosto en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Seguro es la feria de flores de orquídeas más importantes que hay en todo Colombia. Allí expondremos seguramente más de 2.000 plantas de orquídeas perfectamente florecidas y obviamente mucho más cantidad de otro tipo de plantas, como de cactus, como de anturium, como de lechos, como de bromelias. Va a haber una gran colección de todo tipo de plantas para que tú, cuando nos visites, tengas un día maravilloso, puedas estar todo el día en florecer aprendiendo orquídeas. Y yo, el jueves, que es el 3 creo, que es el 3 de agosto, yo estaré dictando un curso de orquídeas gratis de El Maravilloso Mundo de las Orquídeas y resembraré algunos géneros. Te espero por allá. Pero hoy, este video, les quiero mostrar algunas de las plantas que estamos preparando para este maravilloso show y para que las veas en vivo, porque estoy feliz. Vamos a llevar más de 120 plantas en Alma del Bosque, en el estándar Alma del Bosque, que lo tienes que buscar para que nos visites, porque vamos a llevar 120 plantas que seguramente vamos a hacer un gran papel. Y quiero que tú aprendas y veas esta bella exposición y te entusiasmes con las orquídeas. Acompáñame a un corto recorrido a mostrarte algunas de las plantas top que te quiero mostrar en la exposición. Bienvenidos a esta belleza. Una de las plantas que te quiero mostrar es esta belleza de Dendrobium. Va a participar como Dendrobium híbridos, pero mira qué belleza de planta la que vas a ver, porque realmente está de una floración impecable, sensacional, florecida, perfecta. Es una planta que dura bastante florecida y por eso te la quiero mostrar ya en este show. Aquí tenemos otro de Dendrobium que ya casi se está preparando. Faltan ocho días para que sea perfecta la planta, pero mire qué belleza de Dendrobium. Florecido, espectacular. El nombre de este Dendrobium es Dendrobium louesi, pero mire que aquí nos faltan varas por florecer, pero miren la floración que va a tener espectacular. Vamos a ver, yo creo que vamos a tener que partir este video por ahí en dos o tres, porque la floración que tenemos para mostrarles es una cosa loca. Obviamente hay muchas plantas que faltan por abrir para que las podamos ver florecidas en agosto, porque no todas están florecidas ya. Hay algunas que ya sí se están preparando para este show. Aquí tenemos este Dendrobium precioso, Dendrobium glomeratum. Mire qué planta florecida, preciosa, está en un punto ideal de floración. Apenas están abriendo los botones, está sensacional. No ha parado de florecer todo el año y yo creo que puede ser de los mejores Dendrobium que van a estar expuestos en la sociedad, en la exposición. Aquí tenemos una encicla, vamos despacio, me dice Lina y Tieto a la razón. Aquí tenemos esta enciclia, esta es una enciclia Orsila jungle, mire qué belleza de planta. Casi todas las enciclias son originarias de México, pero es una planta que apenas está floreciendo, le faltan 8 o 15 días para terminar de abrir, va a llegar perfecta, pero mire qué color, qué calidad, qué tamaño de flores, va a ser una planta sensacional. Y acuérdate, ve a buscarla en el... Vamos a quitar esta aquí para poner, para mostrarles una que estoy matado con ella, que vean este otro Dendrobium que apenas está abriendo. Mire este Dendrobium que apenas está abriendo, todas estas varas faltan por abrir, pero mire qué belleza de planta. Este es un Dendrobium, Dendrobium low-wessi, como el que vimos anaranjado, pero este rojo con blanco y faltan muchos cojines, uno, dos, tres, cuatro, cinco lugares de floración por abrir. La verdad, estoy orgulloso y feliz con lo que les estoy mostrando. Obviamente, solamente dejo tocar estas plantas para mostrárselas a ustedes, porque de resto, nunca nadie se atreve a tocar esta planta, porque las estoy cuidando para el show. Vamos a ponerlas bien. Aquí vámonos. Aquí tenemos otra enciclia. Mira esta enciclia. Esta es una enciclia. Enciclia. Mira qué belleza de planta. No alcanzo a leer, porque yo como no tengo gafas, me las quitaron para el video, pero vea qué belleza de enciclia. Es verdad que no la podemos ver. Es una planta preciosa. Está súper bien florecida. Aquí tenemos un dendrobium manclés zafiro, que es uno de los dendrobium azules, sensacional, con una inflorescencia preciosa. Apenas hay un botón que falta por abrir. Es una planta que va a hacer un gran papel en la expo, este aquí en florecer, para que no se lo vayan a perder. Vamos, Lina. Vamos al grano como los dermatólogos. Aquí les voy a mostrar tres o cuatro o cinco pafios. Hazte para acá. Porque aquí hay que voltear para acá. Y yo me hago acá. Mire, aquí tenemos un pafio peylon rochildiano. Espectacular. Sensacional. Mire cómo está floreciendo con sus hojas impecables, completamente hermoso. Aquí tenemos un pafio pedilo multiflora, pero con unas barbas preciosas. Acerca Lulina este, que es una machera. Es una belleza. Creo mucho en él. Vienen muchas cosas buenas por esta planta. Le falta por abrir una flor. O sea, está perfecto para la exposición. Aquí tenemos otro pafio pedilo rochildiano. Otro. Son estos multiflora que tiene varias flores. Aquí tenemos un macabre, un pafio pedilo de tipo vinil color. Está precioso. No sé si lo estás enfocando bonito, pero es una belleza de estas rayas con puntos. Aquí tenemos este pafio pedilo, que apenas va a abrir, que es una belleza, que apenas va a abrir. Está en botón. Esperemos lo que abra. Aquí viene esta belleza, este pafio pedilo. Vamos a ver. Vamos a ver. Richeri. Miren, miren este richeri. Lina, ven para acá. Y mira esta belleza de inflorescencias. Miren cómo apenas se está abriendo. Miren con estas barbas preciosas. Aquí tenemos otro pafio pedilo. Claro de luna. Mira qué belleza este verde con blanco. Es algo solamente espectacular. Vamos, que yo quiero mostrarles por aquí. Vamos a ir para allá, porque quiero mostrarles. Aquí vamos a ver si no florece. Esto es un celuillín verde con negro, que es celuillín moreana. Vamos a ver si abre. Todavía no se sabe. Aquí tenemos una enciclia cordígera. Yo sé que el lina no me deja tocarlas, pero aquí con cinco varas. Esto es una planta de tierra muy caliente, que apenas va a abrir esta vara. Esta vara aquí van abriendo a poquito. Va a estar muy bien florecida y muy fresca para mostrar. Esto es que aquí los hay en el norte de Colombia y en los llanos también existen. Vamos a seguir caminando. Aquí tenemos una belleza. Mira, yo sé que el lina no me la deja tocar, pero esta no se la puedo. Esta la tengo escondidita. Mira qué belleza de planta. Esto es una avenaria. Mira eso. Mira qué color. Es una planta terrestre, una planta que no es colombiana, pero un color mantequilla más raro que leche de araña. Y va a participar en la exposición como plantas terrestres. Vamos a volverla a escondar un poquito en la sombra para que nos dure un poquito. Vamos a ver qué más vemos por acá. Aquí estamos esperando que este epidendrum nos abra. Estamos esperando que este epidendrum nos abra. Todavía está muy cerrado. Creo que no va a llegar a la exposición que le va a faltar por hoy ocho días para abrir. Y ya hay muchas flores como esta triana, que ya se nos pasó y que no va a alcanzar a hacer. Vamos a dar media vuelta. Déjame yo paso. Y vamos a ver epidendrum. Vamos. Aquí tenemos un epidendrum. Miren qué tamaño. Una belleza de planta con tres varas florales. Muy lindo. Va a participar dentro de la competencia de epidendrum especies. Vamos a participar con tres plantas. Aquí tenemos otro epidendrum de estos que se llama epidendrum, pseudoepidendrum. También, también, con esta, miren qué color tan hermoso, especia. Así se encuentra la naturaleza. Muy lindo. Y aquí tenemos otro, pero está muy lejos para no saltarnos estos. Ahorita les muestro el otro. Aquí tenemos la colección de epidendrum híbridos. Vamos a llevar por ahí diez especies o diez híbridos. Por ejemplo, este con, miren qué flores tan gigantescas, que parece una hortensia gigante. Va a llevar esta belleza. Que miren mi mano, miren el tamaño de sus flores. Vamos a llevar este también, este epidendrum, que es un poquito más rosado. Miren el tamaño de sus flores. Voy a llevar por ahí diez de estos. Dos. Vamos. Este es el tercero que quiero llevar. Es mucho más rosado todavía. Pero miren el dedo y el tamaño de las flores, el espectáculo de planta que es. Vamos. Hay muchos aquí por escoger. Eso es lo bueno. Miren este blanco. El tamaño de la palícula tan gigante. Es una belleza ver esta planta tan bien florecida, que también va a ir allá. Aquí estamos viendo ese amarillo de allá. No sé si lo alcanzan a ver. Ese amarillo al fondo. Este otro amarillo. Que son plantas súper especiales, que vale la pena mostrar. Y por último, esta planta, miren el tamaño de esta planta. Todos estos flores rosados con blanco, que es un espectáculo de planta, la cual la quiero mostrar, porque es una planta que está perfecta, bien florecida, con buenas floraciones y unos colores sumamente interesantes. Entonces, es una planta que vale la pena mostrar y que la vamos a tener en florecer para que no se lo vayan a perder. Ahora, por último, en este video te quiero mostrar este que me faltó de los epidendromespecies. Vamos a mostrar este epidendromespecies, que tiene una inflorescencia 2, 3, 4 y 5. Es una planta que vale la pena mostrar porque la verdad está impecable y perfecta. Obviamente, en Catleyas, hoy tenemos muy buenas plantas florecidas, pero no todavía toda la planta que hoy está florecida no alcanza a salir a la exposición porque le falta tiempo para, dentro de 15 días, seguramente las flores han perdido ya consistencia. Entonces, las Catleyas que nos van a servir para la exposición apenas van a empezar a abrir. Entonces, no las vamos a ver, pero obviamente vamos a llevar por lo menos 5 o 6 plantas de Catleyas a la exposición. Estas son las plantas más importantes que les quería mostrar a ustedes de las que tenemos aquí en el vivero de tierra caliente. Ahora, nos vamos a desplazar para el vivero de tierra media, donde vamos a hacer otro video para que veamos las plantas que vamos a producir o a tener listas para la exposición allá en Florecer.